María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. ¡La gran noticia! Jesús ha vencido la muerte. Sí, Jesús, aquel que aseguraba que podría destruir un templo y edificarlo en tres días. María Magdalena tiene el privilegio de anunciar a Juan y a Pedro que el sepulcro está vacío, lo hace corriendo y con diligencia, siendo esta la noticia más importante. Nosotros también como María Magdalena corramos a anunciar que Jesús está vivo y nos ha librado del pecado. Pedro y Juan responden con la misma diligencia e inmediatamente se van a presenciar este acontecimiento. Ha sido victorioso. Ahora todo tiene sentido y lo que alguna vez fue confuso para los apóstoles hoy es claridad. La palabra del Señor se ha cumplido.